Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y la administración departamental cerró vía entre Arauquita y Saravena porque el río Arauca está a punto de llevarse la carretera en el sector de Peralonso. Se habilitará una vía alterna provisional para poder transitar. La Gobernación de Arauca y la Alcaldía de Arauquita y el Instituto de Tránsito y Transporte tomaron la decisión de cerrar la vía temporal entre Arauquita y Saravena en el sector de Peralonso por el socavamiento que está presentando el río Arauca con la vía. La Secretaría de Infraestructura Departamental y el alcalde de Arauquita realizaron un recorrido por el río Arauca en el sector e inspeccionaron este eje vial para conocer de fondo la problemática del deterioro de la vía por las fuertes crecientes del río Arauca. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que con la visita de la Secretaría de Infraestructura Departamental se habilitará una vía alterna que iría desde Peralonso, Brasilia y San Lorenzo para poder transitar hacia el municipio de Saravena. El Gobierno Departamental le hace un llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre para que puedan apoyar al Departamento de Arauca con el mejoramiento y la protección de este eje vial. Mientras tanto, el Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca emitió el siguiente comunicado. El cierre temporal de la vía Arauquita-La Esmeralda a la altura del sector del Trapiche-Vereda-Peralonso ha decretado el Organismo de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca a partir de las 00 horas del 26 de octubre del presente año. La medida fue adoptada por las circunstancias de fuerza mayor mediante resolución 6978 del 25 de octubre del presente año. Contempla que la vía alterna que deberá utilizar los usuarios de la movilidad es la que va desde la vereda Peralonso hasta la Brasilia, San Rafael y San Lorenzo. Señala el portavoz oficial que a las acciones adoptadas conjuntamente por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y Desastre y el Instituto de Tránsito y Transporte, obedece a la peligrosidad del colapso por la proximidad del río Arauca a la carretera, con lo que se preserva la vida y la integridad de los usuarios de la vía. ¡Gracias!